Bueno, estamos desde Intermirarte junto a Franco Perroni, Julieta y Luciano Obregón. Chicos, quiero que nos cuenten qué se siente representar a la generación joven del chamamé. Wow, yo creo que es una emoción, una emoción, creo que siempre nos sentimos bendecidos de poder estar pisando estos escenarios de gran magnitud de la provincia, porque creo que para los chamamé esto es una responsabilidad y bueno, quisiéramos que años próximos se venga más el chamamé joven a la fiesta, que haya un más cupo, pero contentos, contentos, bueno, ya actuaron y a mí me falta actuar, pero re ansiosos y para dar lo mejor siempre. Buenas noches, estamos muy contentos de estar acá en esta fiesta, que nos muestra lo que es el chamamé a todo el mundo y muy contentos, la verdad que es muchísima gente. Como los dos dijeron, estamos muy contentos porque nos dieron esta invitación a este gran escenario, así que... En tu caso, Franco, todavía no te presentaste, ¿nos podés adelantar algo con qué se va a encontrar la gente? Bueno, vamos a arrancar con un mini homenaje a Tránsito, a los hermanos barrios y después vamos a ir con el chamamé nuevo, vamos a hacer un chamamé totalmente inédito en lengua de señas para las personas sordas y papúsicas y bueno, después nos pedimos por un tema de Ophelia Leiva, una gran amiga, es hora de cantar, así que más o menos es eso el repertorio para esta noche. Buenísimo, ¿nos pueden adelantar un poco este 2020 que se viene, si tiene nuevos proyectos o los lugares, eventos donde se van a presentar? Bueno, en mi caso se viene el primer material historiográfico, vamos haciéndolo lento, tranquilo, y bueno, algunas presentaciones también por Paraguay, con esto del chamamé, así que contentos por lo que se viene. Bueno, la verdad que nosotros este año íbamos a ir a Buenos Aires, íbamos a ir a vivir, tenemos proyectos de edad, pero seguramente el que viene vamos a tener, bueno, más novedades, así que muchas gracias. Dale, buenísimo, gracias chicos. Gracias a vos, gracias.